¡Drop it! Bienvenidos amigos del canal, ya lo advirtió el abogado de Gloria Camila querella penal contra Rocío Carrasco y es que os recuerdo las palabras que dijo dicho abogado. Rocío Carrasco aseguró que no tenía que entregar nada porque era la heredera universal. Una gran estupidez ya que los papeles de su madre eran suyos y con ellos podía hacer lo que quisiera, decía ella. Pero respecto a esta afirmación el juez dijo que no, que lo que ella pretendía publicar pertenece a la intimidad de Rocío Jurado y esa intimidad muere con la persona, no se hereda. Además dejó constancia de que toda cuestión manuscrita en una entrevista, no si recordáis, que ella hubiera escrito era, pertenecía a su ámbito privado y que jamás quería que se supiera. Con lo cual, con estas acciones legales, Gloria Camila defendía el honor y la intimidad tanto de su madre como en este caso, porque si se acaba esta, bueno lo que quería sacar estos manuscritos, este diario, no sé, se habló de tantas cosas que al final ni son nada, que lo que quería era usar eso para hacer daño a su padre, con lo cual no puede sacar esto ni para hacer daño al uno ni al otro, ¿vale? Experto en derecho penal, imagen y derecho al honor y la intimidad, afirma tajante el señor Trebol que no vamos a dar ni un paso atrás, fueron sus palabras, y que utilizar la memoria de su madre a través de una documentación privada, que su madre nunca quiso que se divulgase, que era lo que estaba yo explicando antes, para lucrarse, es decir, ganar dinero y hacer negocio con esto, y hacer daños a terceros, me parece vergonzoso. Esas fueron las palabras del abogado y que no iban a dejar pasar ni una. Cualquier documento, fuese manuscrito o no, que hubiera escrito la madre a máquina, a ordenador o a mano, era óbice para llevarse una demanda, una querella por este tema del honor y la privacidad de la madre Rocío Jurado. Dicho esto, creo que hoy ha sobrepasado los límites en el capítulo 10, que para colmo hay una segunda parte donde creo que va a seguir enseñándolo, y ese antiguo testamento, testamento de Rocío Jurado, independientemente de que sea escrito por un notario. Yo creo que bastante parte iría escrita por ella a su modo o redactado a su modo, con lo cual entiendo que es un documento privado de la madre, que además estaba guardado en un cajón, en un buro, como ella misma decía, con lo cual entiendo que aquí se ha sobrepasado y puede meterse en un buen lío con el abogado de Gloria Camila. Dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que ha sobrepasado los límites, que le puede caer una querella criminal? Dejadlo en un comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!